Si uno es fanático de Parrumbo es de su dominación Usted se sabe esta canción Aún estamos fanáticos de corazón de Parrumbo, para más arriba Usted se sabe dos son horas de mar Pero necesito de mi igualdad Porque me siento preso, me extraño a tus besos Y esas cositas que hacíamos cuando teníamos sexo Májate el sexo Usted se sabe dos son horas de mar Porque me siento preso, me extraño a tus besos Y esas cositas que hacíamos cuando teníamos sexo Májate el sexo Májate el sexo Májate la locura que se mueve por ti Estás haciendo cuenta cuando nos llegamos Estás en el barco de la escuela Un bebé se hace que empueño Necesito a decir que no olvido las veces que digas ¿Cómo dice? Me enamoré para poder juntarla Besándote, puedo descargar Esa se hace va conmigo Comunidad de la color, me gusta para el barulado Esperar que el mundo no se vuelva No importa hacer conmigo todo lo que yo quisiera Pateábamos en carros Porque me siento preso, me extraño a tus besos Y esas cositas que hacíamos cuando teníamos sexo Y eso mi mención me siento Uuuu Uuuu 6,3,3,3,2,8,1 4,5 Venga, otra ¿Cómo se juega con la entrada rico, Miguel Miguel? Venga! Ah, ven a ver, te estás tan bien Sex on river, sex on baby Bailar, bailar, bailar Ah, ven a ver, te estás tan bien Sex on river, sex on baby Me tienes como muchos besos Bravo, boy, boy Y como me ama el que me abre el sol Y a mi jovenza, su amor apresa Pasas una lengüedad, porque no chaniza Que no es la despreza, que chizan mi boca No te beso con yo de seguida Y me da tu, 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 tu y mi marijosita No me da mi marijosita, que no te vas a decir Si no haces como tú eres tan Te estás tan perfecto, déjate llevar Sube esa mano aquí, vejame I know I know you're like No, I know you're like No, I know you're like I know I know you're like Ustedes escuchen la mano, queridido A mi me dijeron que de ahi no me cortan hasta las 6 de la mañana A mi me cortan hasta las 6 de la mañana A mi me cortan hasta las 6 de la mañana Pero que confusión, no me pone ni un error Y me es menos trago su una hostilidad Que sentimiento, creo que tengo en ti Me aumento de eso que me lo pego Yo solo sé Todavía no puedo nada Ni siquiera Quiero amanecer Yo solo sé Todavía no puedo nada Ni siquiera podemos procurar Pero amanecer Yo solo sé Tengo que hacer un pal Tengo un poco de anoche No recuerdo lo que sucedió ¿Cuánto va a ser los otros días con la cama arriba? Tengo que hacer un pal Tengo un poco de anoche No recuerdo lo que sucedió Y ya no me acuerdo de nada Con ninguna de la mente solo Que estaba tomando mucho Con una pañete En un día de Miami Estaba vendido en el ambiente Sufito, mi pobre Puelo Recién la mano en la botella Y de camino Y mi palina estaba hablando Sabía lo que hiciste Pero que nos presentaron No lo sé todavía Que no recuerdo tu nombre ¿Cómo dice Miami? Ya son las cerdas No recuerdo nada Y ni siquiera podemos procurar Pero amaneciste Que no recuerdo nada Ya son las cerdas No recuerdo mañana Todavía no recuerdo nada Y ni siquiera podemos procurar Pero amaneciste Que no recuerdo nada Y ya está falleciendo El sol saliendo Y amanezco al lado Tuyo que te quiero Y aún no recuerdo Lo que sucedió Quisiera saber Cuál es el mundo Entre el mundo Sufito, mi pobre Puelo Pero mientras se rumba Pa, pa, pa Que no recuerdo la noche Que me quiero No recuerdo Lo que sucedió ¿Cómo dice? Pero mientras se rumba Pa, pa, pa Que no recuerdo La noche Que me quiero No recuerdo Lo que sucedió ¿Cuánto la estamos haciendo Mi amor y mi amor Y con la mano arriba ¿Dónde están los latinos Esta noche Que se sientan? Muchas gracias Por esa carina Aún no puedo creer Mi gente Con la mano arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Suba semana arriba Conmigo Dile Cuando mientras se rumba Pa, pa, pa Cuando aquellos poquias noches Que me quiero No recuerdo Lo que sucedió ¡Vamos, Luisa! Cuando mientras se rumba Pa, pa, pa Cuando aquellos poquias noches Que me quiero No recuerdo Lo que sucedió Yo quiero una bulla mañana ¡Vamos, Luisa! 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 Gracias por ver el video.